¡Porque eres mi novio, Cristian! ¡Ya sé que están cumpliendo meses, hombros, porcos! ¡Sucios! Y me imagino lo que piensan hacer, porque yo también fui joven. Así que... ¡Cuidadito! Voy a estar pendiente de ustedes. ¡Ojo! ¡Ojito! ¿Y verán que las paredes son delgadas? Oye... Eres lo que más me ha durado en la vida. Gracias por estos dos meses juntos. ¡Ay! ¡Qué emociones! Hoy es un día perfecto, porque le vamos a decir te amo por primera vez. Ay, no sé, alegría. Yo a él no le veo tan convencido. Creo que nos vamos a quedar solos. Al menos nos gustan los gatos. Tranquila, tristeza. Todo va a estar bien. ¿Tú quién eres? Soy Cachondés. Una emoción nueva. Y creo que hace un poco de calor porque estoy algo húmeda. Bienvenida, Cachondés. Pues... ¿Cómo les decía? Hoy va a ser la noche de... No tan rápido, perras. Somos la guerrilla de Andrés. ¿Andrés? El que te visita cada mes. ¡Bombardear en útero! Amor, ¿estás bien? Tranquila, chicas. Todo se resuelve con diálogo y coherencia. ¡No! ¡Mandaron una coherencia! ¡Al suelo! ¡Al suelo, perra! Mírame. Mírame. Yo soy la capitana ahora. Pues si ella no se deja someter, pues... Puede someterme a mi bien. Este cabrón... Está sonriendo a su celular. ¿Quién te está escribiendo? Es una chica, ¿verdad? Ay, no. El chico va a pensar que somos unas inseguras celosas. Autoestima. Hay que hacer algo. ¡Al piso, te disparo! El autoestima está por los suelos. No soy suficiente para ti, ¿verdad? ¿Qué? Por favor, justo hoy le íbamos a decir que le amamos. ¡Mientras cogimos! Le iban a decir que le amas. ¡Traigan ansiedad! Hola, soy ansiedad. Perdón, creo que me adelanté. Siempre me adelanto en las cosas. Estoy hablando mucho, ¿verdad? Me odias, ¿verdad? ¿Saben cuál es la mejor manera de acabar con ansiedad? ¡Ansiedad! Toma el control. ¡Uy, perfecto! ¡Me encanta! Porque hoy vengo... Bien paranoica. ¿Me quieres terminar? No, si yo nunca he dicho que... Tengo hambre. ¿Quieres pizza? Pizza. ¡Estás pensando comer en estos momentos! ¡Pero si tú querías comer! Comerte a ti, guapo. Hostos, se me antojó un... Camaroncito. ¡Ah! ¡Cachotero está mando! ¡Ya! Estamos arruinando la noche de Rita. Nuestra Rita. Quería darte esto. Somos nosotros. Quería que esta sea una noche especial. Pensaba en decirte que te amo. ¡Ah! Pero... Espera. Yo también te iba a decir que te amo. Pero... Es que me da vergüenza decirte. Es que estoy con la regla y mancha tu sillón. No pasa nada. Te amo, tontita. Bien, chicos. Si el papá se distrae esta noche, cogemos. Y no importa que esté en el mes porque... ¡Un caballero no teme manchar su espada! ¡No celebren tanto! Somos la guerrilla de la eyaculación precoz. La Fundación Museos de la Ciudad te invita a vivir grandes experiencias aquí, en Yaku, Parque Museo del Agua. El MIG, Museo Interactivo de Ciencia. Museo de la Ciudad. Museo del Carmen Alto. Y el Centro de Arte Contemporal. Visita fundacionmuseosquito.gov.ec y conoce su agenda. ¡Que no me digas chichiro!